Voy a comentar dos asuntos que nos hemos encontrado ahora que andamos tocando puertas en las colonias. Nuestros amigos del partido que hoy nos gobierna han soltado dos rumores, y ellos lo propalan y ellos lo dicen, incluso hasta el propio gobernador lo ha dicho. No sé si alguno de ustedes estuvo en la inauguración de la comandancia de policía. El gobernador de boca propia dijo que convenía seguir teniendo alcaldes priistas y seguir teniendo congresos priistas. Ese es un delito. El gobernador, insisto y lo dije, es un delincuente electoral porque hoy es el coordinador de campaña de todos los candidatos del PRI. Pero hoy el tema es Tepic, no es el gobernador. El PRI dice que conviene más tener un alcalde del mismo partido del gobernador, pues ya tuvimos cuatro. Y ustedes saben, si se avientan el tiro de tener un quinto, ya nos demostraron para qué sirven. A mí me parece que no sirven para nada. Pero el otro tema, el otro rumor que está soltando el PRI es que al llegar a la presidencia municipal, seguramente ya tienen claro que vamos a llegar a la presidencia municipal. Lo primero que vamos a hacer es declarar en quiebra el ayuntamiento. Están generando caos, están generando miedo. No lo van a lograr. Por supuesto que no. Y qué bueno que podemos usar esta tribuna para dejar muy claro. Por supuesto que no declararemos en quiebra el ayuntamiento. A mí me parece que lo único que ha habido es irresponsabilidad. El ayuntamiento recibe más de mil millones de pesos en presupuesto. Lo que ha sucedido es que se ha utilizado en todo menos en lo que se debe utilizar. Yo creo que hay que meternos, hay que echarnos un clavado en esos temas y buscar la manera de sacarlo adelante. Creo que hay que tocar puertas, no nada más en Palacio de Gobierno. Hay muchas instancias hoy en día que nos permitirán seguramente sacar adelante la administración municipal.